La presentación que realicé ayer para abrir el seminario tenía que ver con el repulpeo. El repulpeo lo vimos desde el punto de vista de recuperar valor de un pasivo que está en los tranques y que está ahí muerto, digamos en basura literalmente. Y como el concepto de reciclaje indica que sacar un producto de algún desecho es reciclar, nosotros consideramos que el repulpeo era reciclar. Entonces se hizo un análisis de los distintos métodos para repulpear que son utilizados, cuáles pueden ser más eficientes, menos eficientes. Después contamos un poco las experiencias actuales, pero la idea de la presentación es llamar a que todos ojalá podamos hacer reciclaje de nuestros desechos, recuperando el mineral primario que estamos explotando. Mira, nosotros en particular conversamos principalmente con Valle Central, por ejemplo, que es una faena que no está recuperando tierras raras, pero sí cobre y está utilizando los relaves antiguos que tenía Codelco e incluso procesando los nuevos. Es una figura legal totalmente innovadora en Chile porque ellos son una minera pero no explotan una mina, explotan los desechos de otra minera, ¿me entiendes? Y pudimos ver ahí un poco cuál es la experiencia que tienen ellos. Conversamos con la gente de Codelco Tech, que está haciendo también análisis de este tipo, de qué es lo que hay, cómo se pueden explotar, que es un proyecto de muy largo plazo. Ellos están, entre comillas, recién empezando, digamos, llevan un par de años, pero para lo que queda todavía falta mucho. Y también estuvimos revisando experiencias de los pelambres, que hay información pública, de los bronces, que hay información pública. La verdad fue recopilar esta información y algunas reuniones con la gente que está haciendo los análisis tecnológicos. Mira, hay algunos depósitos relaves que tienen al menos 0,3% de ley, que equivale más o menos a una planta nueva que puede recuperar hip-leach, es como el mismo número, ya hay algunos que incluso tienen ley 1, que es como lo mismo que una minera nueva, digamos, es casi lo mismo. Esos proyectos ya son un poquito más confidenciales, no puedo mencionarlo. Pero sí, o sea, tenemos una variación de ley que es muy similar incluso a las plantas nuevas. Sí, entonces, de ahí en el fondo, un proceso normal de minería, uno recupera como el, de todo lo que mueve, recupera como el 3% con esas leyes. El 97% es basura. Ahora, de ese 97%, nosotros estamos diciendo que, dada la ley, a lo mejor también podemos recuperar otro 3% de ahí. Y eso sin contar todo este tema de las tierras raras, que hay alto contenido y que, como te digo, hay que ver todavía cómo extraerlo para poder saber cuánto realmente puedes recuperar de ahí. Mira, la verdad, la calidad técnica de todas las presentaciones ha sido buena. Todos han tocado temas que, si bien no son de ahora, son temas que vienen de hace algunos años, pero han podido focalizarla en las presentaciones con temas más concretos. Y eso me ha gustado. No ha habido ninguna presentación en el aire. O alguien que venga a decir algo y esté ahí en el aire. Yo encuentro que todas han sido buenas, los profesionales han sido súper respetuosos, incluso como en las competencias directas, digamos, todos han tenido las ganas de aportar con su experiencia.